Hola, el diario La Nación anuncia en su edición de hoy del 24 de mayo que el presidente Alberto Fernández piensa participar en la cumbre de las Américas que tendrá lugar en Los Ángeles a comienzos de junio. La idea se dice, según fuentes oficiales, que el presidente Fernández tendría una presencia crítica, así entre comillas, presencia crítica en esa próxima cumbre para actuar como una especie de mediador entre la renuencia del presidente López Obrador de México a participar en dicha cumbre y los países que responden al llamado de Biden. La idea es que, nos informan en el diario, que Alberto se haga presente pero con protesta incluida. Aparentemente también estaría participando en la cumbre el presidente Gabriel Boric de Chile. ¿No es cierto? Claramente esto representa un grosero error diplomático grosero error diplomático que ratifica una vez más el carácter amateur de la Cancillería Argentina y me permito decir, de los asesores presidenciales en materia internacional. No quiero ofender a nadie, pero tampoco dejar de decir verdades muy importantes. ¿Por qué digo esto? Y no voy a hacerlo muy largo porque daría para mucho. La Argentina acaba de recibir la invitación del presidente de China, Xi Jinping, para que participe en el encuentro de cancilleres y de presidentes del grupo del BRIC. ¿Verdad? La de presidentes tendrá lugar el 24 de junio. La de cancilleres ya tuvo lugar ese poco día y participó el canciller argentino. Esto es una oportunidad de oro. La Argentina no tiene otra alternativa económica que estrechar sus vínculos con China. Porque ya vemos lo que pasó en este país cuando Macri pronosticó una lluvia de inversiones a partir de una política absolutamente servil, arrastrada e indigna en relación a Estados Unidos. Prometió una lluvia de inversiones. No vino nada, prácticamente nada. El gran éxito de Macri fue una exportación de 50.000 toneladas de limones a Estados Unidos. En un país como este, cuya provincia más importante en la producción de limones, Tucumán, creo que produce algo así como 14 o 15 millones de toneladas. Exportamos apenas 50.000. China nos abre la posibilidad de ingresar al BRICS. Y este hombre va a ir allá como una presencia crítica en una convocatoria que tiene como claro objetivo ordenar la tropa latinoamericana para la gran batalla que Estados Unidos está preparando contra Rusia y contra China. Y por si hubiera dudas, bueno, contra Rusia ya lo vemos, por lo ocurrido en la cumbre, no es cierto, y en distintas reuniones que hubo en la OTAN en Europa. Pero además, el día de ayer, el lunes 23, en Tokio, Biden dijo nada menos que está preparado para defender militarmente a Taiwán en caso de que fuera atacada por China. O sea que claramente es una cumbre anti-China, anti-Rusa y nuestro presidente va a ir allá a qué? A que lo bofeteen, a que lo ningunen. Su presencia crítica es una ilusión, no tiene ni pies ni cabeza. Y por el contrario, arruina unas posibilidades económicas excepcionales que la Argentina tiene de realizar grandes acuerdos comerciales con Rusia, con India, con China, fundamentalmente con estos dos países. Esperemos que cambie esa decisión, que prime la cordura en la Cancillería, en la Casa Rosada, y que el presidente mande, como va a hacer el don Andrés Manuel López Obrador, a su canciller, a participar en una reunión que tiene por objetivo nada más encuadrar la clientela de países sometidos al dominio de los Estados Unidos, a través de la deuda externa, de la ayuda militar, de lo que sea, para encaminarlos en contra nada menos que de Rusia y de China. China que nos invita a los argentinos y a la Argentina a incorporarse nada menos que al BRICS. tamaño y insensatez hacía décadas que yo no la veía en la política internacional.